Háganlo pues compa por ahí enviamos esta bonita cancióncita Se llama Vidrios Españados, cuéntalo tan que dice Si me buscas es porque me quieres, porque me intereso Cuando te di un beso no dijiste nada, tu fija mirada guardaste silencio Tus caricias fueron apasionadas, la noche era perfecta Cubiertos por la brisa los vidrios se empañaron por más de un corazón Dibujaste una sonrisa Tu cara en segundos cambió de color, tu cuerpo sudaba ardiendo en pasión Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Porque soy del ambiente grupero Dices que no puedo, que soy mujeriego no voy a negar Que soy parramero pero la verdad, tu amor no es un juego Por ti siento algo diferente, difícil de explicar Grabado va en mi mente no te puedo olvidar Tu forma de besar, tu manera de amar es algo diferente Tu cara en segundos cambió de color, tu cuerpo sudaba ardiendo en pasión Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban Un poco agitada faltó respiración, haciendo el amor tus manos me apretaban